¡Órale! La verdad es que yo estoy aquí emocionada de poder aprender cómo es vivir una temporada de mi vida en México. Yo estuve a la voz algunos años atrás para cantar y desde aquel momento empezaron a invitarme en varios programas como coach. Y estuve pensándolo mucho, hablando mucho con mi familia también, porque significa vivir en otra nación, en otra ciudad y además yo tengo una soñía pequeña. Pero al final hemos elegido vivir aquí, en esa ciudad que amo, que me ha respetado desde el primerísimo día. Y sobre todo, después de tantos años de cosas que he hecho y que nunca he soñado, porque ustedes saben que yo quería ser una cantante de piano bar, y quería darme una nueva emoción, aprender algo. La voz me está enseñando muchas cosas. Estoy escuchando talentos sin verlos. Es muy difícil y me hace recordar cuando era una niña y me escuchaban en los restaurantes. Y todo ha empezado por casualidad, por el destino. El destino ahora me quiere aquí, en una nación que amo profundamente y a la cual puedo y espero dar algo nuevo, porque eso es lo que vamos buscando, lo verán. Hay cantantes verdaderamente increíbles. Y eso tenemos que agradecer a Miguel Ángel, porque hay muchísima gente que vino a las primeras ambiciones y lo que llegaron aquí es difícil. Yo he dicho que a veces nos miramos y aprieto, aprieto. Es que no se puede siempre apretar, pero son verdaderamente buenos. Los invitamos a que el 7 de septiembre miren la Televisa, que nos miren a nosotros. Sobre todo que su oído se concentre porque vamos a descubrir la nueva voz de México. Yo como italiana me siento honrada de ser parte de ustedes. Y para agradecerlos también por esos 20 años de carrera juntos. Vendré aquí desde noviembre a hacer por primera vez en mi vida una gira totalmente mexicana. Y eso me da escalofríos. Muchas gracias por regalarme este sueño 20 años atrás, cuando eligieron que esta bambina italiana hubiera sido una chica también azteca, llena de guacamole y frijoles de frito y todo lo que me encanta. O sea, las calles de esa ciudad y mis ojitos negros de mis mexicanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias Laura Pausini, México.